Hola, soy Ardín Jiménez de Maspalomas, Islas Canarias y llevo desde el 87 haciendo movibol. Allá por el 87 yo braneaba en la playa de Posizquierdo porque tengo familia de esa zona. El área ese es un sitio que en verano hay bastante ambiente de surfing y tal, sobre todo de windsurf. Más bien por mi primo, el que era mayor que yo, le veía que siempre iba al mar cuando no podía pescar, pues iba a surfear. Entonces el hecho de que también mi casa estuviera pegado al mar y las olas rompiesen contra el rompeolas que tenía mi casa, pues ese ruidito te iba llamando la atención. Después de llevar varios años con el típico corcho este para la playa, después de la perreta, de estar encima del padre de uno ahí por si aprobaba, pues ya cuando tenía 10 añitos me compraron mi primer buggy y a partir de ahí hasta entonces. Pensaba que para competir tienes que ser muy, muy bueno para meterte. Entonces mis amigos me decían, ya tienes el nivel para meterte. Entonces ahí en el sur crearon lo que es el primer campeonato local y donde competimos todos los de la zona sur y lo gané. Y a raíz de ahí pues me motivé bastante y con unas cositas que vendí, me costé mi primer viaje fuera de Gran Canaria que era en Tenerife, en la playa del Socorro, la mítica playa del Socorro donde siempre se hacían todos los campeonatos más importantes de Canarias. Y lo mejor fue que ahí conocí a toda la gente del mundillo y pasé muchas rondas. Creo que había científicos inscritos en el campeonato y pasé todas las mangas primero hasta la final que finalmente me quedé segundo con todos los mejores de Gran Canarias. Y a partir de ahí dije, bueno, esto parece que no se me da mal. Y a partir de ahí cada vez me lo iba tomando más en serio hasta que en el año 97 comencé a poder hacer lo que era todo el circuito europeo y hago una prueba mundial. Aquí hay tres zonas en esta playa donde uno surpea. Una es aquí en los muellitos, otra es la zona esta que le hice en el bufo y luego está la siguiente que le hice en el piti. Normalmente aquí en los muellitos pues uno viene a aprender, es una ola un poquito más suave, que para empezar está muy bien. Pero ya cuando quieres un poquito más de caña y tal pues te vas a la otra zona que las olas tienen un poquito más de potencia, son un poquito más recogidas, son más fuertes. Y nada, después hubo un pequeño parón ahí por temas de estudios y demás. Aquí en Canarias sabemos todo lo difícil que es encontrar en los patrocinadores y demás. Y ya en el 2005 cuando se creó la nueva organización mundial que es la IVA, International Bodyguarding Association, pues comencé otra vez a seguir el circuito mundial y como que aposté yo por mí mismo. Y a partir de ahí empecé a conseguir más apoyos de los sponsors y cada año empecé haciendo unas pocas pruebas del circuito y ya desde hace tres años pues lo llevo haciendo en su totalidad. Yo no lo veía como un proyecto futuro porque cuando llegaba a final de año pues uno tenía las manos vacías. Por eso un poquito también pues volví a mis estudios y tal y los acabé. Y una vez que yo me encontré otra vez con ganas y con fuerza y motivado, vi que había unas cuantas cosas del deporte que parecía que estaban cambiando. La verdad que no cambiaron todo lo rápido que a uno le hubiera gustado, pero creo que el que sigue la consigue. Desde hace dos años pues estoy viviendo profesionalmente del deporte, dedicándome exclusivamente a ellos. Y con el apoyo de todos mis sponsors y todas las instituciones pues estoy consiguiendo hacer todo el circuito mundial y pagarme mi vida. Bueno, estamos aquí en Ling Store, una tienda específica de Bodyguard. Tenemos una aquí y otra en Tenerife, todas las marcas más punteras del deporte. Una gama de talento de varias marcas. Sí, 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 sobre todo la juventud ahora mismo, que va pegando fuerte y están súper motivados. Tienen lo mejorcito, buscan lo mejor y ya que lo tienen. Mi modelo es un modelo bastante polivalente. Yo lo que he intentado sacar con él es que se lo pueda utilizar tanto la gente que monta tumbado como el Dromni. Muy bien, súper contento con cómo ha quedado. A la gente le está gustando bastante. Un orgullo y una satisfacción. No, no, no. Básicamente uno busca que los materiales sean buenos y que lo vayan bien en el agua. Y la verdad que Don Price, pues, muy contento con el resultado. Coincido con él a nivel canario realmente, porque yo soy de campeonato y tal. Y muy bien, motivación a tope. Seriedad en un campeonato y te cargas las pilas siempre.